Arrancan las competidoras, la partida es perfecta en la cuarta de hoy, saltar rápidamente la lluvia Admiral Hopper a tomar la punta, ataca por la parte central de la cancha, Pitch Cobbler se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse la número dos la lluvia Treves, en el cuarto está el cinco la lluvia Lobby Maizén, luego se recupera la lluvia Isnoranao, mientras que la número cuatro Gearhouse está en la última colocación, la favorita Admiral Hopper con Tyler Gafalione está adelante, Treves trata de presionar la pegadita a la baranda en 21 exactos el primer cuarto de milla, en el tercero por fuera Pitch Cobbler, en el cuarto intenta acercarse Lobby Maizén, desde el fondo intenta hacerlo, llegó Gearhouse al giro de la última curva, domina Admiral Hopper, buscó afuera Treves y ahora la busca por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Goffring Park, dura en punta Admiral Hopper con Gafalione, ventaja de tres cuerpos, en el segundo Treves, en el tercero intenta meterse Pitch Cobbler por dentro, pero está escapada la desafillosa Junior con el campeón de la Florida Tyler Gafalione de punta a punta, ganó Admiral Hopper, segundo Treves, tercero Pitch Cobbler, cuarto para Lobby Maizén.